Nuestro amor No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Porque el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para vos dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para vos dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te quiero ver llorar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe, no volveré ¡Suscríbete al canal!